Nos llegan desde el área internacional, porque esta es una historia que, la verdad, ha conmovido, es uno de los libros más vendidos en Inglaterra. Estamos revisando imágenes, Carmen Gloria, de Owen, que es un niñito que tiene un raro síndrome que se llama de Schwartz-Jampel, y Hachi, que es un perro que un tren le cortó una de las extremidades. Usted lo que está viendo en pantalla es una relación maravillosa de este niño con el perrito que por lo demás... Es una historia muy linda, porque este es un perrito que alguien, inentendiblemente, cuando este perrito era un cachorro, lo amarró a la niña en el tren, y el tren pasó y le cortó una de sus patitas y la cola. Y fue rescatado por una perrera, sanado, y la familia de este niño lo adopta y lo lleva a la casa. Sí, y el primer día, yo se lo voy a relatar exactamente cómo fue, para que usted lo sepa. Hachi, con sus tres patas, tenía cinco meses y era un cachorro loco que saltaba de aquí para allá cuando llegó a la casa. Entró al dormitorio de Owen, su actitud cambió por completo. Tan pronto vio la máscara de oxígeno y la máquina de flujo, olfateó al aire y casi en puntillas se acercó al niño. Fue como si supiera que el niño vulnerable era vulnerable por las máquinas y los tubos y eran una zona prohibida. Luego, el perrito se alejó en silencio. A la mañana siguiente, Owen despertó, se frotó los ojos y lo vio. El perro, de tres veces su tamaño, puso la cabeza en su pierna. Ambos se miraron y se fundieron en un amor a primera vista. ¿Qué les parece? Las noto como digan las tres. También hay una frase, Daniela, que el niñito dice en este libro, que por lo demás es el más vendido en Gran Bretaña. Claro, lo que pasa es que Owen empezó a apagar la atención de los medios del año 2012, más o menos, cuando ya se empezó a fundir la amistad con su perro Hachi. Y lo empezaron a entrevistar desde distintos diarios, distintos programas de televisión en Gran Bretaña y en Estados Unidos también. Y él dice que durante toda su vida ha querido ser un perro por al menos un día, para poder sentir lo que siente su perro Hachi. Las imágenes son como Dorael, la verdad es que la relación, ellos y yo tengo atendido que duermen juntos, se despiden el minuto cuando se va a dormir, lo único que hace en la mañana al despertar es querer saludar a Hachi muy tempranito y continúa el relato también. Sí, es importante analizar porque les contamos en qué condiciones está el perrito, pero el niño, su amo, este pequeño que vemos en las imágenes, es la enfermedad que tiene, produce una anomalía esquilética, mantiene a la persona con baja estatura, vértebras aplanadas, miopía y retardo lingüístico, pero no mental. Y ahí se entiende la conclusión donde dice, el misterio de este amor, postula el libro, es el encuentro de dos seres discapacitados que se reconocen y no se avergüenzan de serlo. Es una maravillosa historia de amor entre dos personas que, dos seres humanos, dos seres que se hacen empatía con incapacidades ambos, que se apoyan. Y las imágenes son yo creo que muy decidoras, ver el cariño con el que el niño acaricia su perrito. Y ojalá usted también esto sirviera para que pudiéramos observar aquí muy cerquita, en el Instituto Teletón, el tema de la canoterapia que es algo maravilloso que produce en los niños que están en terapia en la futura.